El famoso push-up. Eso me pasó. Uno de los mayores desengaños de mi vida fue una mina que laburaba conmigo y me calentaba todos los días. Yo tenía novia. Y dije, bueno, el que perdona... ¿Viste lo que le pasó, no? Obviamente. ¡No! ¡Para! ¡Fuiste un infiel! ¡Chur! ¡Tío! Debo decir que fue culpa de ella. ¡Ah, claro! ¡Sí, no te jodas! Sí, es que me agarró la pija y se la metió ella sola. ¡No, no! ¡Casi! ¡Casi, chat! ¡Lo juro! Vos solo sos un pobre hombre en un mundo dominado por mujeres. Pensá que yo volvía con ella del laburo hasta casa porque vivíamos más o menos cerca y siempre que volvíamos me decía, ¡buah! Un día de estos te voy a pegar una follada en la pava así todo el rato. Y yo, bueno. Y yo me lo tomaba la broma. Y me decía, un día te voy a reventar. Un día no sé qué. Y le dije, un día, pues vente a mi casa. Un día. Y se vino. Le dije, mi amor, me voy a dormir. Y ya está. Y subió. ¡No! ¡Sos un cerdo, churro! ¡Eh, pero era mi amor! ¡Me voy a dormir! Pero era culpa de ella. ¡Hijo de eso! No quería preocuparle. O sea, quería que ella duerma tranquila. ¡Mi amor, estoy cansado! ¡Me voy a dormir! No quería que los ruidos la despertaran. ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡No! ¡Cerdísimo! ¡Aca, claro! Tuve que hacerlo. Tuve que hacerlo. ¡Me sacrifiqué, muchacho! ¡Me sacrifiqué! Me la tuve que coger yo, muchacho. Perdón. Perdón. Es más, te la cogiste y le pediste perdón a la hinchada, ¿no? Después de cogerla, así. Cuando se fue, abrí la ventana y dice, perdón, chico. No tuve que hacer. Y no me salió rentable. Porque, o sea, no venía a hablar de mi infidelidad. Venía a hablar del pass up, de las tetas. Una de las mayores ilusiones fue, digo, bueno, unas cacharras impresionantes. Le quité el sujetador y dije, todo mal. No valió la pena. Pero te la cogiste igual. Sí, hombre, uy. O sea, que vale hay que bailar, ¿no? En mi chat me están poniendo el tartajizo a lo mismo. Cabrones, yo jamás le he puesto los cuernos a una expareja. Yo me he metido con mujeres que tienen pareja. Eso es diferente. Pero yo jamás. Bueno. Yo jamás le he puesto los cuernos a una pareja. Bueno.